Me gustan las motos, me gusta caché caché y me gustas tú. Bien, bueno, yo es el tercer año que vengo y bueno, bien, o sea, la fiesta en el pueblo está bien y el camping, bastante bien. Vengo de puente de espalda y vengo porque Motorland me gusta mucho y me gustan mucho las motos. Perfecto, todo genial. Yo volvería todos los años si pudiese. Me ha encantado el ambiente, de los mejores sitios donde he ido y por eso he querido repetir. El ambiente, ya ves, un camping espectacular. Es la primera vez que vengo aquí, yo soy más de ir a Cheste y tal, pero no va a ser la última. No, esto me ha encantado y para mí es, sin duda, bastante mejor que Cheste. Un pueblo muy bonito, con mucho ambiente y es la cuarta vez que vengo. El camping bastante bien, lo único que no se pueden poner las tiendas de campaña, que está el suelo muy duro. El viernes ya estábamos aquí, mucho ambiente y mucho ruido. Una pasada, ¿no? Es bastante grande, nunca había estado en una acampada así tan grande y la gente viene muy preparada y un ambiente muy guapo con las motos. Bueno, sí, en Alcañiz es la primera vez, hemos ido al de Cataluña, pero aquí es la primera vez y muchísima gente y todo muy lleno de gente y mucho ambiente, muy bien. Perfecto, siempre. La gente maña es perfecta. ¿Es de Marquez o de Rosy? Yo de Rosy, por supuesto. Rosy. ¿Y tú? Marquez. O sea, que aquí hay pique entre las dos. Rosy y Marquez. Genial, genial. Genial. La primera vez que vengo fue muy velo y te digo que aquí es lo mejor. Me encanta. ¿Qué tal? Me gustan las motos, me gusta caché caché y me gustas tú.